Y siguiendo con este mismo asunto, esta mañana la Confederación Hidrográfica del Segura ha confirmado que eliminará 300 ejemplares de palmera afectadas por picudo rojo en el municipio de Orihuela. La Confederación Hidrográfica del Segura, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, va a eliminar un total de 299 palmeras afectadas por la plaga de picudo rojo a lo largo del cauce del río Segura en el municipio oriolano. La actuación, que comenzará a ejecutarse la próxima semana, cuenta con un presupuesto de 12.488 euros. Tras su retirada, los ejemplares serán sustituidos por especies de bosque de ribera autóctonas como el almez, el olmo y el chopo, para así mantener el cinturón verde en el entorno del río Segura. La replantación, así como su mantenimiento y riego durante los dos primeros años, correrá a cargo del consistorio oriolano.